Espejo en el espejo, un podcast de Juan Incho y José Ignacio Latina. Hoy, la zona templada. Hola Juan, ¿cómo vamos? Hola, buenos días, José Ignacio, aquí esperando comenzar otro programa. Bueno, este programa me hace mucha ilusión, porque el tema que escogiste realmente lo tengo en el corazón. La zona templada. Bueno, ¿qué es la zona templada? Bueno, para mí la zona templada es una zona fundamentalmente de traducción y entendimiento. Es una manera de trabajar, digamos, en distintos ámbitos. Sobre todo lo comencé a emplear en el mundo de la cultura, que trabajé muchos años. Y se trata de eso, de realmente, por un lado, traducir lo que serían los ideolectos o el conocimiento de las ciencias académicas, de las ciencias duras e incluso de las ciencias humanas y llevarlo a un nivel de entendimiento general. Y después también, lo que sería elevar determinadas, no sé, vulgaridades o facilismos que se pueden dar en las redes sociales o en lo que antes se llamaba cultura popular. Bueno, yo no había oído la palabra zona templada hasta que hace unos meses tú me enseñaste un poquito, ¿no? Y en el acto fue uno de estos conceptos que caló en mí, ¿no? Y he vivido varias situaciones donde yo le explico a otras personas lo que es la zona templada. Y yo estoy diciendo, bueno, tú me lo explicó a mí, Juan. Pero bueno, me quedo con el mérito. Y para definirla a mi manera, me gusta pensar que es una zona de mucho sentido común. Una zona donde yo me siento cómodo, donde sé que mi padre se sentiría, se hubiera sentido cómodo. Donde tengo amigos internacionales que se sentirían cómodos, ¿no? Esa zona de sentido común, esa zona donde la vida para mí tiene sentido y donde desaparecen las polarizaciones y todas las verdades absolutas que se nos infunden constantemente por los medios. Esa zona templada me produce mucho placer pensar en ella, ¿no? Me lleva a una playa que está bien, que no hace ni demasiado calor ni demasiado frío, ¿no? ¿Te parece así, no? Que no te trae un buen sabor de boca la zona templada cuando dices la palabra. Sí, no, no, sí, sí. Son ese tipo de palabras que además de concebirse como un marco teórico y conceptual, ya entran bien. Es lo que digo, que ha de ser un reflejo de Pavlov, ¿no? Sí, sí, sí. Oigo la palabra zona templada y ya me pongo un poquito contento, ¿no? Yo estoy convencido de que a algunas de las personas que nos escuchan les va a pasar lo mismo. Que a partir de ahora, cuando oigan la palabra zona templada... Ojalá, ojalá, sí, sí. Oye, pero hablando de que es una palabra que suena tan bien y tal, ¿cuál es el origen de la palabra zona templada? ¿Quién se lo inventó esto? Bueno, yo por lo menos el origen lo he descubierto hace unos casi 20 años. Es muy curioso porque lo ha formulado una experta en medios digitales, experta en narratología, que se llamaba Mary, que se llama Mary Lou Laura Ryan, que debe tener ahora cerca de 79 años. Pero es una mujer, bueno, no, digamos, no muy conocida, pero muy, muy influyente dentro de lo que serían la reflexión sobre las distintas tecnologías, como realidad aumentada, todo lo que tenga que ver con, bueno, incluso ahora está reflexionando sobre inteligencia artificial. Entonces, en ese ensayo, ella aplica el concepto de zona templada a una reflexión sobre los videojuegos. Entonces dice... ¿Videojuegos? Sí, sí, sí. Curiosamente, el concepto viene de una reflexión de ella sobre los videojuegos. Y entonces dice que precisamente entre los niveles, digamos, académicos y los niveles, digamos, más de ideolectos académicos y lo que serían, digamos, bueno, las punciones de los jugadores de videojuegos y todo, existe un usuario que está dispuesto, digamos, a no perder narratividad, porque claro, está vinculado también a experimentos que se hacían, etcétera, que para muchas personas podían parecer demasiado crípticos. Pero no sacrificar todo a lo que decía la jugabilidad. Entonces, ella estableció ese concepto y luego yo, digamos, cuando trabajaba, digamos, lo amplifiqué un poco y me parecía que era precisamente una idea muy interesante porque es este punto de encuentro que tú llamabas precisamente que es el sentido común donde lo puedan entender todas las personas donde evidentemente se traducen los ideolectos, las jergas de las casi 200 disciplinas que hay, claro, porque imagínate en este mismo momento, aparte de las disciplinas científicas, son innumerables y cada uno tiene su jerga o sus ideolectos y son muy importantes, pero hay que traducirlas, llevarlas, digamos, porque nadie puede saber todo sobre todo. Y por otro lado, estoy en parte también de acuerdo con la queja de que hay una especie de culto a la ignorancia, ¿no?, en las redes sociales, etcétera, y que se puede, bueno, elevar el nivel para satisfacer precisamente a esos usuarios críticos pero que no sacrifican, digamos, los aspectos narrativos. Y, bueno, me parece que es una zona que obviamente la podemos llevar como metáfora, como matriz a otros ámbitos de la existencia, ¿no? Sí, a mí me sorprende, ¿no?, que venga la referencia de videojuegos pero lo entiendo bien, ¿no?, por lo que dices, el juego para que sea exitoso tiene que tener algo de intríngulis, algo de complejidad, por otra parte no puede eso matar la jugabilidad, el entretenimiento, ¿no?, que uno quiere tener. Por lo tanto, para lograr el disfruto de ver un balance entre lo críptico y lo más jugable. Exactamente. Pero eso nos dice, en el fondo, que la zona templada viene definida por un esfuerzo por las dos partes, por el norte y por el sur. Yo meto la zona templada como si fuera la Tierra y hay el norte y hay el sur. Es un gran tema también porque el norte global y el sur global también. Sí, claro. Entonces, para estar bien, para vivir bien, para vivir en España bien, los del norte tienen que acercarse y los del sur tienen que seguir. Exacto. O sea, hay que lograr que en una cierta disciplina la gente que sabe mucho reduzca su nivel para que otras personas accedan, pero también hace falta que las personas que no saben hagan un esfuerzo por aprender, porque, claro, no se puede pretender que con puro entretenimiento pues uno pueda aprender a medicina profunda, ¿no? Tiene que haber un esfuerzo desde la base y un esfuerzo desde arriba. Claro, una persona puede ser un experto en una cosa, pero como tú dices, ¿cuántos centenares de disciplinas hay? Claro. Por lo tanto, eres zona norte en una disciplina y el sur en todas las demás. Exacto, está muy bien eso, claro. Entonces, nos interesa a todos que hayan zonas templadas, ¿no? Porque casi siempre somos los que no sabemos. Necesitamos zonas templadas, sí. No podemos decir... Yo las necesito. Sí. Está muy bien eso que has dicho. En algunos casos estamos, digamos, en el norte y en la mayoría, tal como es el conocimiento humano pero en este momento somos, bueno, ilustres e ignorantes. Oye, que nadie se enfade por lo del norte y el sur. Si lo quieren poner en oeste, inclinado y o en la dirección que quieran. Además, ahora están mezclados, así que... Sí. Sí, señor. El norte explota al sur in situ y el sur ocupa al norte en persona. O sea, que los nortes y sur están muy mezclados. Sí, sí. Es que... Ay, ya se han perdido las formas. Oye, quería, no sé, preguntarte ejemplos, ¿no? Lugares donde se puede definir una zona templada, ¿no? Y yo creo que tenemos uno que podemos comentar, ¿no? Que fue que dedicamos un podcast a la relación entre los maestros y los discípulos. Y los amigos, sí, maestros y amigos. Maestros y los amigos, ¿no? Es una zona templada, ¿no? Precisamente donde el maestro y el amigo, discípulo... Sin duda, sin duda. El encuentro ese que ideal entre un maestro amigo y un amigo maestro es una zona templada. Además, es muy interesante porque, revisando un poco conceptos similares en Grecia, y esto, bueno, lo tenían, digamos, tanto los filósofos griegos como los, si, Sócrates, Platón, Aristóteles y también los romanos, Séneca, Cicerón, Marco Aurelio, todos hablaban de una palabra, que en realidad es una figura de la mitología, pero luego se transforma en un concepto que es sofrosine. ¿Sofrosine? Sí, sofrosine. Cada vez te inventas palabras, seguro que no existen. No, es una palabra... ¿Es sofrosine? Sí, sofrosine sería, digamos, precisamente eso. El autocontrol, la moderación, la humildad, el trabajar en zona templada. Y se opone a otro concepto muy célebre dentro de la filosofía, y la filosofía griega, sobre todo, que es la ubris, ¿no? Es la ubris o la ibris, depende como quién la define. Es el exceso, la arrogancia, la posibilidad de actuar sin pensar, la imposición. Entonces, ese equilibrio entre... Estaba muy presente, ¿no? Estaba muy presente en la filosofía griega y romana. Y estos autores que te digo, todos... No he llegado a ver, porque la referencia de la sofrosine en Platón está en un diálogo que se llama Cármides, pero no lo he podido revisar. Además, no lo conozco y no lo leí. Pero bueno... No lo conozco. Pero me refiero a que es un concepto, digamos, más antiguo y más de lo que podemos pensar, ¿no? Sí. Hombre, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Todo... Algún griego lo dijo. Ya lo dijo algún griego. Y déjame que diga que lo de la UBRIS, cuando lo has mencionado, efectivamente, yo recuerdo que el teatro griego siempre empieza con una falta de balance, ¿no? Una... Es atentar contra algún principio vital, divino. Y luego viene el desarrollo para acabar en la catarsis, ¿no? Para terminar en algún lugar. Pero esto de que todo lo han dicho los griegos, por una parte duele porque es que no puede ser original, por otra parte, va bien. Te pones a buscar y lo encuentras y está. Aunque el otro día, y te lo comenté, caí en el mundo sufí. Sí, sí. Y tela marinera, lo que se ha dicho en la poesía sufí. Y tú... Eke, tú un día dijiste que la vida es esta guerra de un único soldado, esta batalla de un único soldado. Sí. Esto era sufí, ¿verdad? Esta línea. Creo que sí, mira, porque al final realmente uno recibe tantas influencias y es lo que te dije, que uno las hace propias, pero no sé qué es realmente ya cosecha propia y cuáles son las referencias. Pero ese tipo de dichos, como el que te comenté, ese tipo de dichos que creo que sí son de sufí, es decir, trabajar en zona templada es admitir, de alguna manera, luego podemos entrar en eso, que en el fondo, en el fondo, el trabajo de zona templada es el intento, que es bastante ancestral, de reconciliación de los opuestos. La despolarización absoluta. Exacto. Y eso está en muchas disciplinas. Por ejemplo, tú... Es curioso porque, repasando, digamos, la simbología, en alquimia está el caduceo, que son las dos serpientes que buscan. Luego tenemos, no sé, un conocido también, el yin y el yang. Siempre se habla de reconciliación de los opuestos. Entonces, creo que en el fondo, una de las vertientes de la zona templada es la posibilidad de reconciliar opuestos o de llegar a un... E intentarlo, de intentarlo. Porque por algo está siempre esa historia presente, ¿no? La única manera es reconciliar opuestos. No es necesario que tú cambies de opinión ni que yo cambie la mía, sino que encontremos un punto en común, de sentido común, donde dialogar. Donde escucharse. Exacto. Donde escucharse. Que no es fácil. No, para nada. No escuchamos. No hemos aprendido... Saber escuchar es otro arte muy grande. Juan, tú me envías muchos mensajes de voz. Muchos. Y yo los escucho todos. Todos. De arriba a abajo. Sí. No me salto ni uno. Ese es mi hubrica telemática. No puedo contenerme y te envío mensajes. Mira, yo quería... Porque siempre me gusta encontrar cuando... Cuando encuentro un concepto que... Al cual me... Intento reflexionar. En física también, ¿eh? Déjame que te diga. En ciencia, siempre le doy vueltas hasta que logro explicarlo en términos sencillos a mis estudiantes o compartirlo con mis colegas, ¿no? O sea, para mí es fundamental que la reflexión busque la sencillez en la explicación, ¿no? Y no es nada sencillo lograr una explicación... No es nada sencillo que sea nada. Entonces, yo quería pensar en... Sí, perdona. Ejemplos. Sí, simple, ¿no? Más que sencillo, ¿sabes? Sí. Tienes tu razón. Sí, la simplicidad. Sí, he dicho es correcto. Bueno, porque la simplicidad es muy difícil. La palabra correcta es simple. Sí, simplicidad. Sí. Bueno, y estaba buscando ejemplos de zona temblada. Y entonces, se me ocurría que esta idea de que el que sabe baja de nivel o baja un vocabulario asequible, pero por la parte de abajo ha de haber la voluntad de aprender, me parece que queda representada de una forma bellísima en cuando... Voy a dar el ejemplo de un padre y yo, un hijo. El padre se lleva al hijo al aro de baloncesto y entonces le intenta enseñar. Claro que él baja todo. Baja lo que haga falta. O sea, lo único que quiere es que el hijo aprenda a botar la pelota un poquito de una manera, de hacer una cinta, pero claro, está la voluntad del niño que lo quiera aprender todo de su padre, ¿no? Y esa cancha de baloncesto con un aro, ¿no? Para mí, ¿eh? Representa un poquito esa zona templada. Es el lugar donde dos generaciones se encuentran. Y de alguna manera ambos atesoran ese momento. El padre es uno de los momentos de su vida y el niño es uno de los momentos de su vida. Y de ahí me viene esta reflexión. ¿No te parece a ti que toda la educación tiene que ver con definir la zona templada? Toda ella, ¿no? La de padre y niño, el colegio, todo, ¿no? La educación es la zona templada, ¿no? Que nos rodea. Sí, por excelencia. Me gusta mucho esa idea. Me gusta mucho. Y además, yo creo que si lo aplicamos, por ejemplo, a otros ámbitos, incluso a otros ámbitos más sofisticados, estaba pensando, y el otro día me vino a la mente, como conecté, que hablábamos de Bagelsberg, etcétera, me vino a la mente un simposio que se hizo en 1985 en la Fundación Gala Dalí, que curiosamente tiene mucho que ver con los temas que hemos tratado. Se llamaba Ciencia y Cultura, dos puntos, Determinismo y Libertad. Toma ya. Se olvidaron de... ¿Se olvidaron de qué se olvidaron, Juan? Se olvidaron de la indeterminación, del azar intrínseco. Eso. Es que ya me... Por un momento me has puesto nervioso. No, no, pero bueno, ese era el título. Ten en cuenta que era el 85, y, bueno, estaba Dalí y además, bueno, fue una invitación a grandes científicos como Ilia Prigogine y René Tom, y estaba, bueno, filósofos, humanistas, etcétera. Entonces, lo interesante, lo interesante es que tanto René Tom como Prigogine, que tenían, digamos, ideas opuestas, porque René Tom en la teoría de las catástrofes, al parecer, era determinista, es decir, él sabía que podía haber discontinuidades, etcétera, pero que en el fondo había leyes que eran inalterables. Y Prigogine, que es uno de los padres de las estructuras disipativas, creía que había posibilidades y que, bueno, de alguna manera estaba defendiendo un cierto indeterminismo, ¿no? Y creo que hay una anécdota, no sé si es real o no, que Dalí dijo al final, bueno, por lo menos he logrado que Prigogine y Tom se entiendan. El Dalí es la zona templada. Sí, exacto. Bueno, porque él, realmente, curiosamente, se analiza lo de Dalí, que es una parte poco conocida, estaba muy informado de ciencia, muy, muy, muy informado de ciencia. Entonces, bueno, un artista, en ese caso, pero a mí lo que me parece interesante en eso es este diálogo permanente entre, digamos, dos culturas, ¿no?, que hablamos siempre. Para que verdaderamente exista una tercera cultura, lo primero que tiene que haber es un esfuerzo de los científicos, de ciencias duras, por incluso explicar, digamos, a los científicos de ciencias sociales, etcétera, y que los científicos de ciencias sociales, humanistas, etcétera, bueno, haya un código en común, porque si no hay, digamos, una zona donde es posible entenderse, imagínate a ese nivel, después resulta, digamos, muy difícil. Si las grandes mentes y los grandes pensadores y artistas no se entienden en una zona en común donde puede haber un diálogo que supere, digamos, los niveles de ignorancia, bueno, todo es muy difícil. Pero me parece que, aún en esos niveles, ese ejemplo es un ejemplo de zona templada, o sea, se expusieron a la zona templada, ¿no?, se coloquió en el 85, y me parecíamos muy interesantes. Me alegra que Dalí también haya... Además tiene... Yo leí algo de Dalí, leí los libros estos que... El diario de un genio, y estas cosas que son muy divertidos, hay que decir que son muy divertidos. Tenía mucho humor. Una elucuración cuando descubrió que en cada segundo, no me acuerdo cuántos neutrinos atraviesan tu mano, muchísimos neutrinos. Bueno, estaba en estado excitadísimo, ¿no? Neutrinos atravesando la Tierra, ¿no hay un cuadro o algo así? Quería hacerte un comentario y también yo busco mis analogías, ¿no?, para entender por qué me gusta la zona templada. Y antes te he dado el ejemplo del niño y el padre, y entonces ahora te voy a dar una un poquito más educada, ¿no?, que es, para mí, el teatro y en el siguiente sentido. El teatro es el lugar donde una serie de personas representan frente a otras grandes dilemas de nuestra existencia, ¿vale? Y tú vas allá y puede ser una tragedia, o sea, no vas a reírte, ¿no? Vas ahí a meterte en el lío y sales elevado, ¿vale? O sea, el teatro es un lugar donde las personas que han escrito esos textos para, reflexionando sobre lo que significa nuestras días, nuestra vida, se enfrenta a un público que tiene la voluntad de entrar en la misma reflexión, ¿no? Y yo hablo del teatro porque es el origen, luego ya vendrá el cine, ya vendrán las demás cosas. El teatro es anterior a todo eso. Los demás lo hacen más fácil o lo puedes ver en el salón de tu casa. En el fondo el teatro para mí es una zona de confort porque yo llego y el teatro estoy confortable y demás donde participo de la gran diálogo que significa pensar quiénes somos, ¿no? Y ver una antígona significa ponerse a pensar si existe la justicia humana o la justicia divina y enfrentarse a ese dilema y salir ahí y se suicida y se muere el otro y dices ¡guau! ¿he pagado por ver esto? Pues sí, eso es demuestro que yo quería subir a este lugar y hacer esta reflexión. Yo creo que el teatro es una zona templada. Y es tan templada que ahora recuerdo pido disculpas para siempre por ese Borges. Es que el día que no aparezca te voy a preguntar qué te pasa, te diré oye Juan ¿qué te está pasando? No, recuerdo que hay una anécdota que se repite en distintos libros y bajo distintas versiones que Borges una vez fue imaginemos en Buenos Aires a un teatro digamos bueno, menor de barrio donde estaban representando Shakespeare y los actores eran malos realmente era muy malo digamos era malo o sea pero lo que dijo Borges al final que me parece muy interesante que es como un ejemplo de zona templada ya veremos si Shakespeare es o no zona templada era tal la potencia tal digamos la grandeza de Shakespeare que sobrevivió a todo eso que sobrevivió digamos a una mala entonces de alguna manera también podríamos decir mira Shakespeare yo creo yo creo por lo que se ha popularizado tenía además una intensa voluntad de zona templada porque recordemos que claro él trabajaba con los actores tomaba diálogo de los actores trabajaba para el pueblo trabajaba para el pueblo entonces aunque nos parezca digamos bueno insuperable ¿no? Joyce decía después de Dios quien más ha creado es Shakespeare me parece que hay una voluntad de zona templada sí zona templada alta digamos no quería dejar pasar que se le llama zona templada porque la temperatura de la zona templada es donde se vive bien claro que nadie que por qué le llamaron zona templada pues porque se vive bien en la zona templada ¿no? y en esto te quería dime no no luego para que desarrolles porque creo que en esto digamos estoy un poco confundido pero es también desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista así de áreas para vivir donde mejor se desarrolla la vida ¿no? aunque bueno bueno a más calor a más calor en biología sí más metabolismo es más rápido se producen más reproducciones más mutaciones o sea que las zonas cálidas no las templadas las cálidas son una fuente importante de vida ¿vale? o sea todo tuvo que empezar en la tierra con calor o sea con más calor que el que tenemos ahora al principio oye pero para redondear esta historia te quería explicar una pequeña anécdota de de ciencia y es que una vez me leí un libro del número pi da para muchos libros pero me leí un libro es de verdad que es muy divertido aprenderse la historia de pi ver todo lo que pasó y lo que hacía Arquímedes que si que si pi lo pudo acotar entre tres y un séptimo y tres y diez setenta y unavos Arquímedes en el siglo tres o hay un señor chino que logró esa aproximación tan bella que pi y si tomas mira que fácil es Juan uno uno tres tres cinco cinco tomas la mitad y te queda trescientos cincuenta y cinco lo divido por ciento trece te da ocho decimales correctos de pi y esto fue descubierto hacia el siglo quinto o así el cuarto no recuerdo hay un escrito de chino de esto bueno anyway uno puede mirar quien ha descubierto pi en toda la tierra y cuál es la no sorpresa que es en la zona templada donde se logró la mejor aproximación de pi en toda la tierra te vas de los mayas te vas circulando te encuentras en Europa te vas hacia la India te vas hacia China y en esa zona templada es donde pi fue descubierto ¿por qué? pues porque como se vive bien no tienes que estar todo el día trabajando por el frío que va a hacer bueno no tienes que hacer nada la naturaleza es generosa contigo y hay tiempo para pensar hay tiempo para mirar las estrellas resulta que el cielo ves el cielo porque no no está lleno de nubes como en en el norte ¿no? como o no llueve todos los días como en Bélgica total en la zona templada es donde arranca la matemática y eso lo puedes demostrar con cuánto se sabe de pi en toda la tierra y resulta que está está muy bien distribuido hay saber de pi en todas las culturas hasta que ya llega la matemática moderna ¿vale? es una maravilla que es muy reciente una maravilla la matemática moderna la gente no lo sabe pero por ejemplo el número pi la letra pi para decir el número pi esto fue inventado por un señor en el año 1706 pero fue Euler Euler el matemático suizo el que empezó a utilizar pi en serio en el siglo XVIII en su tiempo en 1740 por ahí ahí es donde IAPI se utiliza pero está bien ¿no? que la ciencia esté condicionada a que se pueda vivir confortablemente sí y esa historia que has contado me resulta muy atractiva puedes escribir un libro o sea de los grandes los grandes cuestiones filosóficas y matemáticas esa por ejemplo se ha dado en zona templada me gusta mucho sí 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 llegamos la zona templada llega antes ¿no? a medida que la civilización avanza a esas ideas las zonas del norte pues seguían con las sagas nórdicas ¿no? y todo es de martillos que se pegan y se no les da no les da tiempo pues porque se están matando porque solo hay una vaca para comerse entre todos entonces hay que luchar por los recursos naturales y entonces pocos de baneos filosóficos y de pi ¿no? o sea es una literatura pues mucho más antigua vamos a decir los vándalos viniendo no venían elucubrando estas cosas en cambio la zona templada es donde ya haces vino ya haces teatro ya haces y todo sí a mí me gusta pensar también que cuando decidimos tocar este tema que en realidad para aplicarlo o para intentar estar a la altura de ese concepto es es un concepto que es a la vez ético y estético porque digamos tiene tiene ese esa doble ese doble componente ¿no? por un lado es la necesidad racional de trabajar en una zona accesible para todos y la voluntad de entendimiento y por otro lado es es un esfuerzo estético porque continuamente ahí recurrimos bueno a metáforas a poesía a la importancia que tiene la literatura en todo ese tipo de traducciones ¿no? es un concepto que creo sí estamos digamos tocamos algunos ámbitos pero puede llevarse bueno al al entendimiento ¿no? entre las culturas al entendimiento entre las distintas maneras de ver el mundo e insisto yo creo que en el fondo está todo el tema de reconciliar opuestos permanentemente sí de no romper el diálogo de no romper el diálogo porque vivimos un mundo ya lo estamos viendo de opuestos encontrados e irreconciliables entonces no hay no hay no hay forma de avanzar si no hay un pacto nosotros ya nosotros Juan tú y yo siempre acordamos no no hablar de política ¿no? no porque no nos entendamos porque creo que tú y yo nos podemos entender en todo pero tal vez la política es el lugar donde más faltaría ¿no? la zona templada sí sí la política en en todos los niveles la política tal como la estamos viendo desde las situaciones digamos nacionales internacionales la situación geoestratégica y falta digamos sentido común porque si si algunas de las cosas que estamos viviendo la ves con cierta distancia realmente son peleas y luchas de niños peligrosos tú sí que tienes aforismos guardados en la chistera bueno yo creo que eso lo podemos compartir todos todo el mundo más o menos lo sabe cuando contempla el espectáculo el teatro del mundo dice a ver hay cosas de sentido común ¿qué pasa? ¿por qué se están peleando? a ver lo podemos decir tranquilamente incluso ayer en Mobile Yoa Harari el filósofo israelí lo decía claramente lo decía él en un artículo decía a ver lo sensato el sentido común es muy sencillo es que 7 millones de palestinos y 7 millones de israelíes merecen vivir en paz y cada uno tener su digamos su país y no hay otra solución es de sentido común no sé pero eso es algo de Harari que me sorprendió porque bueno es de sentido común él es de sentido a mí tristemente me ha tocado todo porque tengo amigos muy razonables pero me ha tocado tristemente me ha tocado alguna vez estar con extremistas y es muy triste es muy triste y en política yo puedo hacer otro comentario absolutamente banal tampoco entiendo no hace falta irse a un conflicto como ese que es tan grande y tan complejo y tan complejo para mí cosas mucho más sencillas hay peleas viscerales por ciertas acciones en los la forma en que la gente gobierna y para mí son problemas técnicos y no entiendo que se haga de un problema técnico una cuestión partidista un problema técnico pues es que las carreteras estén bien que funcione que haya agua bien que tengas electricidad que los trenes vayan a horario a sus horarios entonces yo siempre digo que cuando un problema es técnico hay una solución afortunadamente los humanos somos muy buenos en desarrollar tecnologías no puede ser que algo técnico no se solucione es solo técnica no hay que inventar una nueva una nueva forma de construir la sociedad basta aplicar soluciones técnicas entonces me duele que no haya esa zona templada para todo lo que es el bien común colectivo exacto para mí es muy sencillo o sea si hace falta pues eso que las carreteras estén bien pues oye si hace ya está es que no entiendo por qué es más difícil además como vive en Singapur y es como lo hacen aquí vamos a decir que para mí el 90% del acto de gobernar es tecnócrata para mí o sea no creo que la gente del día a día tenga grandes opiniones sobre cosas no quieren pues vivir bien tener tener seguridad tener tener las cosas normales bueno dejemos la política porque quería bajar otra vez a ejemplos mundanos y te quería comentar que como ya sabía que hoy hablábamos de zona templada ya lo sabes tú cuando eres martillo todos son clavos me he leído un artículo que me ha hecho mucha gracia sobre alimentación un artículo sobre alimentación comer cómo has de comer y la comida es el lugar por excelencia de la polarización o sea o sigues el régimen de la manzana o haces el de la no sé qué o el de las 5 comidas o 7 comidas al día o ayunas el ayuno intermitente o sea todo hay gente absolutamente que enfocada en una idea y esa es la solución luego dices oye pero igual no va bien el solo comer peras eso no forma parte de la crítica válida yo tengo un amigo que lo hizo y perdió tantos kilos y este artículo es que es muy divertido Juan a mí me hace mucha gracia porque el otro día gastaba broma y decía que después a mi edad yo he conocido a tantas dietas como chicas son muchas creo que voy a escribir voy a escribir un libro que se llama las 50 dietas de Grey eso es buenísimo escribe un artículo no si eso eso es maravilloso las 50 dietas de Grey en zona templada si en zona templada y no es para meterme con nadie es solo porque me hace gracia cada vez que escucho una y el artículo de hoy eso es muy bueno muy bueno y el artículo de hoy decía que la alimentación es esencial cuando te haces mayor ¿vale? y decía que hay un síndrome si no comes cuando eres pequeño también pero que hay un síndrome de los mayores que somos tú y yo tú y yo somos los mayores con respecto a la comida que es que no paramos de leer cosas contradictorias y cada uno dice claro le dio un ataque de corazón porque no tenía potasio claro y entonces te empiezas a sentir culpable de no seguir la recomendación que acabas de leer y que al final del día estás dominado tu mente está dominada por todo lo malo que estás haciendo con respecto a todo lo que te va a ir mal de la salud ¿no? entonces era un artículo que abogaba por el sentido común de que sí lee todo lo que quieras pero camízalo ponlo en justa medida y yo y elige una que te haga sentir bien este tío es zona templada el tío o la chica o el chico que escribía ese artículo estaba la zona templada y yo pensaba hay una zona templada en la alimentación sin duda yo practiqué digamos intenté practicar muchas disciplinas sobre todo me he quedado en ovo lácteo vegetariano a grandes rasgos toma ya con grandes contradicciones como que digamos el pollo y el pollo el pescado y el jamón ibérico sí soy 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 un vegetariano con muchas contradicciones pero no pero realmente sí desde mi juventud estuve analizando pues claro macrobiótica macrobiótica zen vegetarianismo veganismo ovo lácteo vegetariano todas las grandes digamos marcos y después todo lo que ha aparecido últimamente que además continuamente te llegan al móvil lo que dices tú todo tipo de dietas esto lo otro ta 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 e incluso luego claro hay muchos fakes en esto porque de pronto aparece la verdadera digamos el verdadero problema del envejecimiento es tal entonces es un artículo que se supone que lo escribió una autoridad tal y termina vendiéndote un producto que es como una especie de los crece pelos de hace muchos años bueno yo creo creo juan que el libro se va a titular las 50 dietas de juan no a mí a mí a mí digamos a mí me gusta digamos una manera no sé cómo definir la estoica o frugal de comer aunque reconozco realmente que la mejor comida china y la mejor comida india la comí contigo en singapur si viene alguien a visitarme les llevo les llevo me hace mucha gracia a mí este tema y lo siento porque es que a mí me gusta comer mucho no mucho me aprecio mucho yo creo que cuando me siento en una mesa de un restaurante que tiene empaque hay un diálogo entre el chef y yo aunque no nos conozcamos hay un diálogo yo veo un plato bien preparado y yo digo mira hay un artista detrás él quiere que aprecie estos tonos sutiles y digo fíjate es como cuando uno lee un libro de un autor que ya no está hay un diálogo con él si pudieras hablar con él le dirías mira estoy entendiendo lo que decías me pasa lo mismo en la comida y yo tengo una opinión muy artística de lo que es comer bien y demás y claro si empiezan a aparecer tantas ligaduras y el vino no puedes tomar no sé qué y el tal no sé qué oye y el otro vuelvo al deporte otra zona templada que a mí creo que es necesaria ya una son las dietas y otra es la zona templada para el deporte de los el deporte o sea porque el deporte pasa a ser o los que o la gente no quiere hacer deporte o es elite has de ser has de ser el Rafa Nadal y demás cuando yo creo que el deporte tiene toda su gloria y todo su su bienhacer en la zona templada en en la zona donde te lo pasas bien haces un poquito haces una caminata en la montaña con amigos haces un deporte social y ganar o perder hombre hay que intentar ganar o perder porque si no se aburre uno ¿no? pero hombre una vez has perdido felicita al que te gana ¿no? o sea yo cuando educaba a mis niños siempre que perdíamos un partido de estos de niños con padres incluidos íbamos nosotros tres y nos íbamos a felicitar uno a uno los que nos habían ganado hombre es lo mínimo que tiene que hacer uno ¿no? y si el árbitro lo intentó hacer bien felicitarle ¿no? también vamos me gustaría que el deporte dejase de ser o élite o no deporte y fue la zona templada hay una frase de Kipling que es muy interesante en eso dice el éxito y el fracaso esos dos impostores otra otro aforismo ¿eh? sí lo podemos convertir si es de un poema de Kipling pero es un aforismo ¿sí? es que es que es verdad ahora la verdad es eso es como yo creo que la zona templada es eso que te decía que tampoco sé si es Sufi pero que me gusta mucho que es este agradecimiento permanente digamos íntimo en el sentido de que sea cual sea las circunstancias que estás viviendo aun cuando estás en tus malos momentos o en tus peores momentos agradezcas ¿no? si hay sol es un día magnífico y todo va bien alabado sea el Señor si como ahora mismo llueve truena graniza alabado sea el Señor es decir porque en el fondo no digamos es muy si continuamente estamos polarizándonos saltando de una cosa a otra yo creo que que ahí mira mira con que lo relaciono aunque te parezca raro pero a ti no te parecerá tanto que es que estamos muy esclavos de la satisfacción instantánea que está vinculado que está vinculado en algunos casos no todos con la dopamina que es una hormona que es que es la hormona que creo que es la la hormona que está utilizando la mayoría de occidente digamos o sea a ver dame lo que quiero ya ¿no? de satisfacción instantánea o sea estamos no podemos llegar a zonas templadas mientras estemos en estos niveles altos de dopamina es una gran verdad esta oye Juan ¿el estoicismo es zona templada? totalmente el estoicismo y el epicureísmo sí ellos son zona templada sí abogan abogan por una zona templada abogan por digamos la concordia el diálogo digamos que el exceso no sea excesivo como dijimos el otro día son dos escuelas del carpe diem del presente lo que pasa que en el caso de los epicureos es un poco más bueno relajado déjate llevar etcétera y los estoicos es un poco más estricto es decir tienes el deber de ser feliz digamos estás aquí digamos has llegado a este paraíso para ser feliz o sea entonces yo creo que sí que son escuelas de zonas templadas porque no digamos no no es no es que rabiosamente ataquen a los dioses o a la mitología y todo lo demás ni tampoco en general también son hay todo hay que decirlo porque eso nos puede llevar a otro tipo de reflexión son reflexiones de gente o que en general tenía situaciones privilegiadas en la sociedad es decir que tenía tiempo para pensar tenía tiempo porque mira los que te he nombrado no sé Marco Aurelio Seneca bueno Cicerón eran todas personas que aparte digamos de ser sabios tenían puestos políticos importantes ¿no? también es que te iba a colación de esto te iba a decir que una zona templada no trivial es el trabajo es lograr trabajar si todos los todos las lo malo ¿no? de ciertos trabajos es decir que te fuercen a trabajar 11 horas que no haya conciliación familiar que sea irracional que sea autoritario entonces el lograr tener en tu día a día un trabajo que voy a llamar un trabajo templado es es un privilegio que eso es lo que les permite a los pensadores pensar a los artistas crear porque de lo contrario es tu vida está es reactiva ¿no? en vez de proactiva ¿no? esa es la una gran diferencia lograr tener un trabajo que es zona templada que es donde uno puede hacer todo bueno es lo que yo siempre le dije a mis hijos le dije mira realmente trabajar vas a tener que trabajar entonces es mejor que ames en lo que trabajas porque bueno si no no hay no hay salida digamos bueno y yo tenía ya un último para hablar que son los amigos el escuchar a un amigo esa es la la zona templada más íntima que no es propia que ya incluye a una persona porque a veces los matrimonios no lo son o las parejas sea lo que sea pero esas amistades que a veces tienes de por vida y que que te escuchan y no te critican en el acto aunque a veces una cierta dosis de crítica no va mal ¿verdad? que te digan oye no te pases tú también ¿no? pero un amigo es zona templada ¿verdad? sí, sí totalmente los amigos son generadores de zonas templadas y nos ayudan realmente a ser mejores y a ser más templados yo creo que que la zona templada en general como hemos estado viendo no sé me parece que bueno son es una especie de brújula ética y estética en la cual se pueden establecer como microutopías ¿no? hacia el futuro en el sentido de decir si todos hiciéramos un esfuerzo por vivir en zona templada sin necesidad de querer que una solución individual puede digamos llevar a ningún cambio sustancial sino que las zonas el criterio de zona templada o de sensatez de armonía de diálogo pese a las dificultades de la situación se pudiera llevar a bueno a los congresos a las reuniones internacionales a todos los los pactos y los acuerdos que necesitamos porque en una una zona templada en última instancia desde el punto de vista no sé político y geoestratégico y todo es es una zona de encuentro de diálogo es decir cuando hay cuando hay cuando hay un diálogo y cuando el otro no quiere imponer es decir no hay zona templada cuando alguien adopta una posición eh fundamentalista los los fundamentalismos son realmente muy peligrosos porque no hay digamos eh contrapartida si tú estás no sé fanáticamente convencido de que la tierra es plana yo no puedo hacer nada no sé sí sí estaba pensando en en lo malo en los los enemigos de la zona templada exacto y y no he podido dejar de pensar que que ciertas redes sociales lo son ¿no? y hoy leía también otro artículo sobre la deriva de equis ¿no? como se ha radicalizado como ha perdido gente que lo sigue es una gran noticia que haya menos y menos gente siguiéndolo como es el un caldo de cultivo de odio y y bueno es un enemigo de la zona templada es por eso yo me di de baja soy yo hace ya dos años me di de baja de de twitter eh y y ya está y pensaba ahora mientras tú hablabas de estoicismo y de epicúreos ¿cuál es la corriente filosófica que dijéramos es la la que no lleva la zona templada ¿no? la que va en contra y has mencionado ¿no? el fanatismo hay varias ideas pero yo diría que hay una que es el nihilismo el nihilismo exacto y el cinismo también nihilismo y el cinismo sí el nihilismo y el cinismo nos es igual que se muera el mundo me da igual no soy responsable de nada eh digamos hay una total indiferencia en relación con lo que pase no tengo empatía con lo que le suceda al otro salve quien pueda claro la guerra de todos contra todos claro eso de Hobbes o sea eh no 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 aprendemos eso que decías tú yo he anotado precisamente en ese sentido intuyendo quizá que lo tocarías cuáles son los enemigos de la zona templada ¿no? ahí estamos anote arrogancia prejuicios o sesgos cognitivos muy evidentes estar convencidos de una verdad absoluta es decir que es absoluta incapacidad de saber escuchar incapacidad de ver más allá de la punta de la nariz porque tal también en la zona templada es incapacidad o sea culto a la ignorancia culto a la ignorancia todo es todo se se centra mucho en el egocentrismo totalmente en los grandes egos que no hay nada más allá de ellos bueno es que somos somos permanentemente en ese sentido como bueno una sociedad muy individualista y narcisista ¿sí? todo está montado para satisfacer el narcisismo ¿no? o sea hay un narcisismo del cual nadie está digamos nadie puede escapar también entonces claro ante semejante situación el problema decía Bauman de todo eso y la imposibilidad es que cada vez más digamos bueno ¿cuáles son los excluidos naturales que vamos dejando como que ya ni siquiera tendrás y ahí está otra vez temas como el acceso a la educación claro si tú no tienes acceso a la educación y hay grandes bueno millones de personas que no tienen acceso a la educación es imposible que a esas personas se les pida que sean templadas porque su vida es muy dura realmente entonces esto es bueno además de todo lo que te pasa que tienes que luchar para sobrevivir etcétera por favor hazlo en zona templada entonces claro ahí ahí es bueno el tema se complica Juan como siempre se nos ha ido volando esto por Dios y tanto hablar de comida digo igual me toca ir a cenar muy bien oye última reflexión sí no eso que simplemente lo que intentamos es tocar temas que en este caso que nos pueden ayudar a intentarse es mejor intentarlo intentar digamos un intentarlo intentarlo y tratar de aplicarlo tratar de ser digamos coherentes con algo porque en el fondo es haz lo que pienses digamos obra de acuerdo a como piensas y yo bueno por mi parte solo desear que todos los que estamos así pues viendo estos podcasts y la gente que interactúa con nosotros pues que seamos todos embajadores ¿no? de la zona templada que buena falta hacen embajadores de la zona templada me parece una idea bella genial ah y hoy sí que es fácil el título ¿verdad Juan? zona templada no hay una disquisición zona templada o la zona templada la zona templada ¿no? yo creo que es verdad el artículo es fundamental la zona templada la zona es esta esta que está ahí esta zona es como más en el aire pues nada muy bien Juan nos vemos nos vemos nos nos escuchamos mutuamente en una zona templada dentro de una semana ¿verdad? sí un placer como siempre un abrazo fuerte Espejo en el espejo un podcast de Juan Incho y José Ignacio La Torre niebla en la mañana va por su avizavías pasos por los campos endulzando alegrías sencillez tan pura nunca pasarías te largo por estos ríos de utopía la zona templada dame tu refugio bajo tus estrellas me siento en el juicio comprendido en brazos sin ningún perjuicio entre lazos fuertes amor no siento en el juicio no no no